¡Suscríbete! Mirá el kiosco tuyo, te va a encantar, ¿eh? Mirá, mirá, mirá esto. Me encantó. Perfecto. Mirá el piso, viendo cómo todo llega mi vida y se va. No sabemos bien hacia dónde vamos, pero el otro guión periodista me preguntaba... Me decía justamente que el nuevo disco se llama Otro Viaje y me decía que podía tener dos acepciones. Una era que Beta Madres, Otro Viaje, o que este era Otro Viaje Más, digamos. y me decía cuál de las dos acepciones era correcta y yo le decía las dos porque estamos embarcados como en una nueva experiencia en una experiencia más, digamos, como banda pero por un lado es eso, es una experiencia más y por otro lado yo creo que hicimos como, es un punto de inflexión creo que hasta acá fue una historia, unos primeros 12 años de recorrer el país de tocar en todos lados, de ir buscando ese audio, ese sonido, ese concepto y yo puedo ver como el pasado, puedo mirar para atrás y darme cuenta que hay una historia de Betamadre y que estamos yendo hacia un lugar nuevo que no sé bien a dónde nos lleva pero creo que no nos importa yo siempre digo lo mismo, para disfrutar siempre pienso en cuánto va a durar porque por ahí estás nervioso y estás tenso y estás ansioso y no querés olvidarte la letra y no querés pifiar un acorde y después pensás cuánto tiempo va a durar, nueve canciones y multiplicás y te da 45 minutos como mucho no es ni un partido de fútbol entonces hay que aprovecharlo a full y la pasamos barro, nos sentimos barro nos cuidaron, nos quisieron, nos amaron y acá estamos entregados las paredes ya comienzan de las paredes ya comienzan me hizo faltaba ver el preanuncio para el diluvio final El soundtrack es brillo blando alrededor Solo hay ojos del silencio y el reloj que seguirá tiqueando A veces no es tan fácil como parece A veces no es tan difícil como parece A veces no hay nada que hacer A veces no hay nada que hablar A veces ¿Cuánto faltará para salir a respirar? Esta atmósfera está tan pesada que acabará aplastándonos Que era nacido sin dolor Está toda mi piel Mil sirenas a la noche no alcanzarán Para salvarnos A veces no es tan difícil como parece A veces no es tan difícil como parece A veces no hay nada que hacer A veces no hay nada que hablar 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 contamos en vivo un par de veces y a mi personalmente es uno de los temas que mas me gusta de Radiohead de esta ultima parte de Radiohead es un tema ya de por si rarísimo, los Radiohead lo hacen a tres guitarras y yo tenia un poco de miedo porque es un tema complicado, raro que despues cuando lo escuchas parece, osea suena complicado pero a la vez melodicamente es tan sencillo, que se fluye de una manera, pero no, pero mas que lo viene es que las mil en sueños del mundo y el resto destino en los oceana el suelo del escritón en los cuantos Why should I stay I'd be crazy not to follow Follow where you leave Your eyes They turn me Turn me on a phantom Follow to the edge Of the earth Follow Yeah, everybody leaves If they get a chance It's my chance It's my chance Redfishes 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 ¡Gracias! 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 Gracias.